Música Tú llegaste y probaste venida, mis temores no tenían salida Ahora veo una puerta a veces que siento que este amor no tiene despedida A mi mundo le diste color, os hice la cara a mi favor Con mi dura, mi sabor, el trío, el calor, que me da cabida con solo su amor Eres tú, ya lo juro me he pedido solo Tú, ya que yo no me he seguido, seré tú Tu lugar tan bonito y de bendita Eres tú, ya lo juro me he pedido solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!